En una operación militar y policial de la mano de la Fiscalía General de la Nación con su unidad especial de investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales y dentro de la campaña militar y policial Agamenón y Aquiles ayer se sostienen combates con el grupo armado organizado Caparros en el Bajo Cauca de Antioquia en esa operación que es producto de la información de la red de participación cívica y de una ardua labor de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional todos trabajando bajo liderazgo de la Fiscalía General de la Nación es muerto en desarrollo de operaciones militares alias Romaña este bandido, integrante de la estructura Caparro como cabecilla de la estructura Armada es un bandido con más de 15 años de estar delinquiendo había pertenecido a otras estructuras que han delinquido en el Urabá y en el Bajo Cauca de Antioquia estos combates se dan en la vereda Ponciano Alto del municipio de Cáceres, Antioquia muy cerca al corregimiento de Jardín donde esta estructura de Caparros está sembrando el terror y atentando contra la población civil pero esta operación que se hace con capacidades diferenciales de la Fuerza Pública y después de una excelente disciplina de las unidades que participan de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Policía Nacional y las aeronaves de Fuerza Aérea se logra llegar a donde este bandido se escondía y generaba órdenes ilegales para ejecutar homicidios este bandido era de total confianza de alias Caín y era el encargado de generar las alianzas criminales con estructuras residuales y con el ELN para el control ilegal de los corredores de movilidad de las rentas ilícitas como también planeó y ejecutó la muerte de dos de nuestros líderes sociales en el programa de sustitución de cultivos para el sur de Córdoba y el bajo cauca de Antioquia o sea es uno de esos cabecillas que asesinaban a nuestros líderes sociales también había generado desplazamiento en el área de Tarasay de Cáceres principalmente en la caucana y en estos combates también es capturado alias Barbas integrante de los caparros que era la seguridad en ese momento de alias Romaña esta operación hace parte de las operaciones contundentes militares y policiales contra la estructura de los caparros que a fecha hoy han dejado más de 54 capturas 13 sometidos a la justicia 18 combates se han recuperado dos menores de este grupo armado organizado y han muerto en desarrollo de operaciones militares cinco de sus integrantes alias Romaña se suma al tercer cabecilla de esta estructura neutralizado días antes también en estas operaciones militares y policiales y de la mano de la Fiscalía General de la Nación habíamos neutralizado alias El Político y alias Falcao en este trabajo conjunto y coordinado e institucional es el cabecilla número 47 de las diferentes estructuras armadas que delinquen en los departamentos de Córdoba Antioquia y Chocó que ha sido neutralizado por la fuerza pública invitamos a la red de participación cívica a la población civil a que nos siga dando la información a que siga teniendo confianza en su fuerza pública para neutralizar y capturar al cabecilla principal alias Caín por eso el gobierno nacional da una recompensa hasta de 500 millones por alias Caín cabecilla del grupo armado organizado Caparros la fuerza pública por visibilizar a los delincuentes más buscados en cada región se emitió el cartel de los más buscados por concierto para delinquir del departamento de Antioquia allí vuelvo y repito en coordinación con toda la fuerza pública y con nuestra Fiscalía General de la Nación se hizo visible alias Romagna precisamente para lograr motivar a la comunidad donde es una estructura que tiene más de 50 bandidos en armas que todos seguían instrucciones armadas de este bandido ustedes ya escucharon que tenía unas órdenes de captura por homicidio de líderes sociales los combates fueron en la vereda Polsiano del municipio de Cáceres Corregimiento de Mardín que este es en el área límite entre el departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba todo en el área del Bajo Cauca de Antioquia Cabecillas a fecha hoy en ese trabajo militar y policial ha sido neutralizado alias Falcao y alias El Polito y en esta vez les estamos informando la neutralización de alias Romaño siguen las operaciones contra esta estructura que siembra terror en el Bajo Cauca y por eso hasta 500 millones de pesos la fuerza pública da a quien dé información para ubicar y capturar alias Caín que es el cabecilla principal que es